Señoras y señores, después de mucho dudar si llegaba o no llegaba, apareció el previaje 2022. Sí señoras y señores, ya habilitaron para hacer las compras de este previaje 2022, así que si vos estás pensando hacer un viaje a algún lado, bueno, es el momento de comprar, porque tenés pocos días. En esta versión 2022 la verdad que achicaron muchísimo todo, de hecho casi no sale el programa, de hecho en un momento se empezó a hablar de que no lo iban a hacer. Si no tenés idea de qué es el previaje, es este reintegro del 50% que te hacen en las compras que vos hagas para hacer turismo. Ojo, que si sos jubilado con el PAMI tenés el 70% de reintegro, no el 50%. Este año tenemos pocos días para hacer la compra, así que... ¡Apúdase! Quienes viajen entre el 10 de octubre y el 31 de octubre van a poder presentar los comprobantes emitidos entre el 6 y el 11 de septiembre. Faltan 3 días, o sea, muy poco tiempo dieron esta vez. Y para viajar entre el 1 de noviembre y el 5 de diciembre, o sea, ahí también tenés poco tiempo, van a poder efectuar las compras hasta el 18 de septiembre. También es que 10 días, nada más, no hay mucho. Y cargar el comprobante hasta el 21 de septiembre, bueno, tenés un poquito más de tiempo, pero las compras como que las tenés que hacer medio ya, o sea, no hay mucho tiempo para pensar. Bueno, obviamente recuerden que las compras que generan este crédito, que después te van a reintegrar, son las que vos compras en las agencias que están incluidas en Previaje. Ahora, ¿cómo sabés cuáles están incluidas? Bueno, tenés que entrar a la web de Previaje y tenés que buscar si el prestador, o sea, si la empresa a la que vos estás por comprar, si está incluida. Si no está incluida, no te lo van a reintegrar. Porque en las ediciones anteriores ha habido varios casos de empresas que te dicen como, eh, Previaje, Previaje, y después en realidad no estaban incluidas y no pudiste reintegrar. Así que, ojo con las estafas que hay vivos por todos lados, ¿no? Una vez que encontraste y decís, che, si la empresa esta está incluida, me van a reintegrar, bueno, tenés que registrarte en la cuenta de Previaje, que podés hacerlo con Mi Argentina, la aplicación Mi Argentina, si no la tenés todavía, la podés descargar, es gratuita. Y vas a verificar tus datos con tener clave fiscal nivel 3 de AFIP. El paso número 3 es que crees tu viaje, el 4 es que cargues los comprobantes, y en el 5 te van a acreditar tu beneficio ya en la tarjeta prepaga del Banco de Nación, si es que ya la tenés. Si tenés la anterior, vas a poder utilizar la que tenías antes. Y después, básicamente, vas y usás la tarjeta en distintas cosas. Mirá, la podés usar en alojamiento, o sea, el crédito que te reintegran por tu compra, lo podés usar en alojamiento, agencias de viaje, transporte, excursiones, centros turísticos, alquiler de automóviles y equipamiento, atractivos turísticos, gastronomía, entretenimiento y ocio, producciones generales y otros servicios turísticos. El monto mínimo a presentar es de 10.000 pesos, solo es lo que se devuelve el 50%, o sea, que lo mínimo que te pueden reintegrar es de 5.000 pesos. El importe mínimo por comprobante es de 1.000 pesos, o sea, que podés juntar varios comprobantes de 1.000 para llegar a esos 10.000. Y lo máximo que te pueden reintegrar es 70.000 pesos por persona mayor de 18 años. Así que, fíjense, porque quizás si viajan varios y se pasan de este beneficio, o sea, un gasto de más de 140.000 pesos, quizás les conviene hacer distintas compras de distintas personas. Así que hay pocos días para utilizar el previaje 2022, y si ya utilizaste los previajes anteriores, contame tu experiencia si tenés algún truco, que seguramente lo tenés, dejalo en los comentarios para que entre todos nos podamos ayudar un poco y no caer en estas estafas que por ahí aparecen. ¡Apulaste! Denle me gusta a este video, suscríbanse al canal, nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao, chao.